El evangelio de hoy nos desconcerta un poquitito porque generalmente nosotros pensamos que Jesús es aquel bondadoso que dice no, hay que vivir en paz, no vayan a armar lío, no vayan a hacer divisiones. Y Jesús dice, ¿ustedes piensan que yo he venido a traer la paz? No, yo he venido a traer la división. ¿De qué clase de división nos habla Jesús? ¿De qué nos tenemos que separarnos? ¿Cuál es el fuego que hay que prender en nuestra vida? Si quieres saber, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Para entender la palabra de Dios, claro que tenemos que entender su contexto y lo que estaba queriendo decir Jesús. Claro que Jesús es el hombre de la paz, claro que Jesús no quiere que nos dividamos, que hagamos grupitos y digamos, yo soy mejor que nosotros, somos mejores que ustedes. No. Pero Jesús también nos recuerda que tenemos que tomar un partido, tenemos que hacer la opción. Y que tenemos que dividirnos, que tenemos que separarnos del mal. Y Jesús dice, esto puede darse incluso dentro de la propia familia. Si hay gente que no busca el bien, si hay gente que hace el mal, yo no puedo estar de acuerdo, yo no puedo unirme a esta persona, yo no puedo participar y frecuentar un grupo que solo hace el mal, yo tengo que ser el grupo del bien. No rechazar a los demás, pero tampoco vivir con ellos y hacer lo que ellos hacen. Yo tengo que hacer la opción por el reino de Dios, por el bien, por las cosas buenas, por el amor, como nos dice Jesús. Él vino a prender el fuego de su amor y va a decir, ¿cómo quisiera que este fuego ya estuviera prendido? A veces prendemos el fuego del egoísmo, del chisme, de las divisiones, de los problemas, y no prendemos el fuego del amor, de la misericordia, del perdón. Es este fuego que va a destruir el mal, el fuego del bien, el fuego del amor, del corazón de Jesús, es el fuego que va a destruir toda la maldad que hay en nosotros y también en los demás. Acerquémonos a Jesús, unámonos a Él para poder así vencer y para poder prender su fuego en nosotros y también en todas las personas que están a nuestro alrededor. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga.